Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para terminar con los while vamos a hacer el factorial del número. Vamos a declarar dos variables. In n, fac, igual a 1. Y el contador, que lo podría poner aquí también, se va a valer 1 al principio. Todo eso va a valer 1 al principio. Y así me ahorro esta línea. Ahora, se hago. Pues pido un número. Dime un número. Y ahora el bucle. Tiene que ir. Mientras i sea menor o igual que el número que he introducido, que es n, lo que tiene que hacer es ir multiplicando en el factorial y ir acumulando el producto de todos los números. Si es 3, 3 por 2 por 1. Si es 4, 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esto hace cada pasada por cada número y lo voy multiplicando. Empecé en el 1. 1 por 1, 1. Luego 1 por 2, 2. Luego 2 por 3, 6. Luego 6. Por 4, 24. 24 por 5, 120. 120 por 6, 720. Y así. ¿Vale? Entonces, factorial. Que es factorial. Por i. Y ya está. Incrementando i en 1. Y luego pone factorial, que tampoco voy a poner la línea entera porque yo quiero que esto sea rápido. Y ahora, ejecutamos. Vale. Y le pongo en i. Y luego con poco el número me da error. Error. Vale. Comete error. Si eres programador, comete más errores que nadie. No hay ningún problema. Dime un número. El 4. Está mal. Voy a ponerlo así y a ver si así funciona. In igual a 1. Que a lo mejor declaran la n sin darle un valor. Pero también es interesante cuando te equivocas ver porque te has equivocado. Ahora eso funciona. Y antes no. Bueno, ya está. A lo mejor factorial tenía otro valor. ¿Vale? Si pongo factorial igual a 1, vale a 1. ¿Ya está? Si. Ya está. Bueno, vamos a probar otro número grande. Por ejemplo, 11. Uy. Fíjalo lo grande que es. Venga. Venga.